hola qué tal vamos en esta oportunidad les voy a explicar cómo realizar la tarea desde classroom ustedes van a ingresar a su tablón de clase con la actividad y van a ver esto que son la clase que es editar texto con formato en google doc que sería algo así como el word que tiene en las computadoras y en algunos celulares pasamos a ver la tarea y se nos despliega un menú como éste vemos el tema de la tarea la tarea como lo van a ver en la otra parte del vídeo es que ustedes la semana pasada crear un documento en esta carpeta esa carpeta nada más crearon repito un documento con su nombre el documento está vacío ahora la consigna desde classroom lo que va a hacer declaró classroom es que van a hacer un documento acá dice añadir o crear en google doc este que es de color azul crearon el documento lo abrimos el documento está vacío la consigna es escribir un título lo van a ver en la hoja de la consigna centrado acá está la parte dice centrado que diga resumen en negrita en negrita luego abajo y justificado van a colocar el texto que está en el documento que está en el documento el texto es un enlace que está que habla sobre los sistemas operativos y necesitamos de ese texto el primer párrafo este párrafo hacemos clic derecho copiamos vamos al documento nuevo pegamos se va a pegar con el formato tal cual como está lo seleccionamos acá tenemos una tec una rayita que borramos ese formato elegimos la letra arial de número 12 justificamos el párrafo y estos que están acá son hipervínculos no se ven bien en el texto así lo seleccionamos y a medida que lo seleccionamos aparece la página donde nos lleva tiene tres opciones que es copiar el enlace editarlo y borrarlo lo quitamos los hipervínculos de esta manera repito nuevamente cuando lo seleccionamos va apareciendo de las tres opciones seleccionamos la última que quitar el enlace nuevamente lo repito quitamos enlace no hace falta guardar porque se guarda automáticamente cuando se y finalmente una vez terminado procedemos a la entrega vamos a entregar el documento que acabamos de crear que es el que creamos lo abrimos lo chequeamos debería decir resumen tiene mi nombre muy bien este es el que queremos entregar entregar le decimos y ya culminaríamos porque yo lo voy a recibir el trabajo cualquier duda que tenga la entrega pueden anular la entrega hasta acá sería como hacer la actividad desde claro chao que no 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 no